La sentencia de la Corte Internacional de Justicia anuncia el comienzo del fin de la era de la impunidad de la cual gozó la ocupación sionista durante tanto tiempo. En apoyo a llamado de Sudáfrica y como miembro activo del Consejo de Seguridad de la ONU, Argelia activa la implementación de la decisión de la Corte Internacional de Justicia con la esperanza de imponer medidas punitivas a la ocupación sionista. En esta perspectiva, Argelia se apresuró a invitar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a una reunión del Consejo de Seguridad para tratar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la entidad sionista y examinar la posibilidad de imponer sanciones a la ocupación sionista por su genocidio en curso en la Franja de Gaza en implementación de la decisión de la más alta instancia judicial de la ONU. El presidente de la República Abdelmejid Tebbun dio instrucciones a la misión permanente de Argelia ante las Naciones Unidas para que solicite una reunión del Consejo de Seguridad lo antes posible con el fin de dar efecto vinculante a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales impuestas a la ocupación israelí. La reunión del Consejo de Seguridad se da en el marco de la iniciativa del presidente argelino Abdelmejid Tebbun, el primer jefe de Estado que llamó la atención de los órganos jurisdiccionales internacionales sobre la multiplicidad de delitos punibles por el derecho internacional humanitario perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas en Gaza. Por primera vez de su historia, las autoridades de ocupación son acusadas de cometer genocidio contra los palestinos, lo que coloca a la entidad sionista en un aislamiento internacional sin precedentes.